¿Qué es la naturaleza? ¿Qué es la naturaleza? Desde una perspectiva humana. La primera pregunta ahí sería ¿qué es la naturaleza? Que quizá puede parecer trivial, pero es importante que nos la hagamos para ser conscientes del contexto en el que nos vamos a estar moviendo. Y la naturaleza no es más que el conjunto de la vida que hay en el planeta Tierra. Entonces pensar que todo lo que esté vivo es parte de esa naturaleza. Si nosotros estamos vivos, somos parte de la naturaleza. Y esto es uno de los conceptos que me gustaría que quedara claro al final y que lo transmitierais también a los alumnos, porque es muy importante. La naturaleza como tal tiene problemas. Problemas que la amenazan. Y esos problemas han estado ahí desde el inicio de la vida en el planeta Tierra. Gran parte de estos riesgos históricamente o en tiempo geológico, en tiempo evolutivo, han estado asociados a la propia existencia del planeta. Son lo que he llamado ahí riesgos geológicos y riesgos cosmológicos. Que son factores y procesos que amenazan a la vida en el planeta Tierra y lo hacen de múltiples maneras. Una que conocéis todos es el riesgo de colisión con asteroides. A pesar de que probablemente esos asteroides han tenido un papel importante en el desarrollo de la vida en nuestro planeta, trayendo agua, el agua no es parte de la formación inicial del planeta, pero viene de fuera, en forma de un bombardeo muy intenso de cometas que hubo al principio, pero probablemente también con la entrada de productos orgánicos simples que llegaron con esos cometas iniciales. Estos cometas y asteroides siguen cayendo en la Tierra y eso supone un riesgo, sobre todo todos los días caen unos cientos, muy pequeñitos, pero hay algunos grandes que vienen de vez en cuando. Y el tiempo de recurrencia para los de más de un kilómetro de diámetro, un pedrusco gordo, imaginaos una roca de un kilómetro, es medio millón de años. Eso es bastante frecuente. Una colisión de un asteroide de un kilómetro generaría problemas serios. Y sobre todo a nosotros, la sociedad humana, tal y como está organizada hoy en día. Pensáis en los dinosaurios, que sabemos que se extinguieron probablemente por la colisión de un gran asteroide, bastante más grande que un kilómetro, 15 kilómetros de diámetro, es la estima, porque sabemos dónde cayó. Está en la cuenca del Yucatán, en México, y se ve el cráter, lo que queda de él. Entonces un cráter se puede calcular con la velocidad que venía, qué tamaño podía tener. Ese es el que extinguió la mayor parte de la vida, de la megavida, que había en el planeta Tierra. Quedaron los seres más pequeños, incluidos los pequeños mamíferos subterráneos que vivían en la Tierra. Los grandes dinosaurios se extinguieron, y muchos otros grupos también, marinos incluidos. Quedaron los dinosaurios pequeñitos, de sangre caliente, alados, que son las aves, que siguen con nosotros, y que son parte de los dinosaurios que había en aquella época. ¿Qué más riesgos hay de estos riesgos de base que hay amenaza en la vida, tal y como la conocemos? Las megaerupciones volcánicas. De vez en cuando se producen movimientos internos dentro de la masa en la Tierra, y se producen como más masivas, mucho más grandes que lo que puede ser un volcán habitual. Esa foto que os pongo ahí es de una erupción de esta semana, en Canchatka, en las Islas Curiles. Y, bueno, esa columna de humo tiene 15 kilómetros de alto. Llega hasta la troposfera. La foto está hecha desde la Estación Espacial Internacional, para que os hagáis una idea de la escala. Claro, me podéis interrumpir en cualquier momento, cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis curiosidad. Entonces, eso es un volcán pequeñito. De lo que estoy hablando es de grandes erupciones masivas, grandes campos. Hay un ejemplo, por ejemplo, la que está asociada a la extinción del final del Pérmico, que se llaman las trampas siberianas. Es una gran área de basalto que cubre un tercio aproximadamente de Siberia. Y fue una gran erupción que estuvo generando gases de efecto invernadero durante mucho tiempo, una erupción de largo plazo, y eso cambió el clima del planeta. Y produjo una megaextinción de fauna y flora también a escala planetaria. Actualmente, los geólogos nos dicen que el mayor riesgo de este tipo, de megaerupción volcánica, está en Yellowstone. Todos conocéis Yellowstone, por eso os lo pongo. Bueno, hay más, pero os pongo este porque lo conocéis todos. Que es una gran caldura de un tipo de volcán que es explosivo. Ocupa toda la cuenca de Yellowstone, que es el Antigua. Imaginaros el País Vasco, es una cosa así. Y eso, cuando erupcione, es explosivo. Explota entero. La cantidad de ceniza que puede arrojar un evento así es muy grande. Y nos metería en un invierno volcánico. Por lo visto, hay más de mil volcanes. Espera. Cuando habléis, me han dicho que os diga que habléis con... Que digo que, si no recuerdo mal, hay más de mil volcanes durmiendo ahora mismo, ¿no? Bueno, muchos más de mil. ¿En el mundo? Decenas de miles. Ah, decenas de miles. Los volcanes están normalmente situados o bien en zonas de contacto de placas tectónicas. Entonces, a todo lo largo de todas las zonas de contacto de las placas tectónicas se pueden producir volcanes. O bien en zonas donde los flujos de convección de la lava dentro del manto se están moviendo... Está apagado, está apagado. Están girando. Entonces, donde sube hacia arriba se genera una salida de magma, como pueden ser las Islas Canarias. Entonces, hay muchos más volcanes que mil. Saliendo ya de los riesgos internos del planeta, nos iríamos a los riesgos de verdad serios, que son los cósmicos. Que son muchos. Por ejemplo, la emisión de rayos gamma que puede generar la explosión de una estrella cercana, unos pocos millones de años. Tardaría en llegar, evidentemente. Ya habrá explotado la que nos llegue, pero tardan millones de años en llegar esa radiación. Entonces, eso puede generar un problema muy serio para la vida en la Tierra, porque los rayos gamma barrerían la atmósfera. Nos dejarían una roca sin aire, entre comillas, sin protección. Una tormenta solar grande, una gran explosión solar, también generaría un efecto similar, pero a una escala mucho más pequeña, lógicamente. O la que sabemos que va a ocurrir y sabemos cuándo va a ocurrir, además, que es cuando se le acaba el combustible al Sol. Todo esto, ahora os cuento que no hay que tener miedo de estas cosas. El punto es que sabemos que estos riesgos están ahí, existen, que sabemos que amenazan a la vida. Algunos de ellos van a acabar con la vida en la Tierra. Este que estoy hablando ahora, cuando se le acabe el combustible al Sol, el Sol va a cambiar de forma. Se va a acabar el hidrógeno que tiene. El hidrógeno se está fusionando para generar helio. Y llega un momento en que el cambio de densidad, al disminuir la densidad, porque está emitiendo energía, al emitir energía pierde masa, hace que el volumen aumente. Hay menos gravedad, aumenta el volumen del Sol y el Sol se va a tragar la Tierra. Eso lo sabemos. Por el tamaño que tiene ahora el Sol, los cálculos que hacen los físicos, en algún momento la Tierra dejará de estar donde está. Pasaremos a formar parte de una estrella de estas, una enana roja de estas. En fin, esos son riesgos que están ahí, que son inherentes a la vida y que normalmente vivimos tranquilamente con ellos en las espaldas sin tener mayor problema. Hay otro de estos grandes riesgos que son los cambios climáticos generados por fenómenos naturales. Y ha habido varios de estos en la historia de la Tierra. Por ejemplo, grandes emisiones de metano de origen geológico, cambios del régimen orbital del planeta. Sabéis que la Tierra gira sobre su eje y puede cambiar su eje de rotación, también puede cambiar la traslación. Puede haber pequeños movimientos que generan cambios en el clima a nivel del planeta. Y eso tiene consecuencias para los ecosistemas y la vida que hay en el planeta. O los propios cambios climáticos generados por los riesgos geológicos, como hemos dicho antes. Esas grandes emisiones de lava que hablábamos antes cambian el clima de la Tierra. Una gran explosión volcánica mete ceniza en la atmósfera y nos mete una serie de años en un invierno volcánico. Lo que preguntaban era si podemos comentar algo del origen de ese metano o los factores asociados a esos cambios de rotación. O los ejes de movimiento de la Tierra, digamos. Lo del metano puede estar asociado a hidrocarburos de origen orgánico, como hemos dicho. Ahora se está empezando a liberar una gran cantidad de metano, por ejemplo, por descongelación del permafrost en todo el norte del planeta. El permafrost es el suelo congelado en las zonas donde hace frío y es una superficie muy grande de toda Asia y toda Norteamérica. El suelo está congelado. Toda la materia orgánica que cae ahí no se llega a descomponer simplemente porque no hay actividad microbiana. Entonces la descomposición es muy lenta y no es del tipo aeróbico y genera metano. Ese metano queda atrapado bajo el suelo, añades capas nuevas de materia orgánica. Tienes la siguiente primavera, en primavera se descongela la capa de arriba, pero no el suelo, el suelo sigue helado. Entonces todo lo que va quedando en profundidad llega un momento en que ya no se descongela en primavera. Y eso genera un acúmulo de materia orgánica enterrada que tiene mucha potencia, muchísima profundidad. Ahora se están generando, vamos, hay zonas en Siberia donde hay agujeros en el suelo que llevan ardiendo muchos años y están emitiendo metano. Vamos, les ha puesto alguien una cerilla para mostrar que es metano lo que está saliendo. Metano es un gas de efecto invernadero que es cientos de veces más potente que el CO2. A la hora de actuar de manta, guardando la energía, el calor dentro del planeta, aunque tiene una ventaja y es que se descompone con la radiación ultravioleta. Conforme sube hacia arriba le da la radiación ultravioleta y se descompone. Mientras que el CO2 no, el CO2 es muy estable y el CO2 que emitimos a la atmósfera nos va a durar una porrada de años. Cambios en el sistema orbital, pues no está muy claro por qué se producen. Sabemos que se producen cambios, hay una serie de ciclos en cómo gira la Tierra, pero no está muy claro porque no tenemos series largas. Probablemente, imaginaros cómo gira una peonza, cuando está girando la peonza que va moviéndose por el suelo y girando sobre su eje al mismo tiempo. Es algo parecido a lo que hace la Tierra. Y hay veces que hace cosas raras. Imaginaros, cuando se acerca un gran cuerpo celeste a la Tierra, modifica su órbita. Se nos acerca Júpiter por la razón que sea, porque las órbitas no son circulares, son elípticas. Están casi en el mismo plano, hacen así. Entonces, conforme pasa el tiempo, hay veces que están más cerca unos que otros. No sé si habéis visto Júpiter ahora, que está súper cerca de la Tierra. Y se le ve a simple vista y es una pasada. Con prismáticos veis las lunas de Júpiter. Es un gusto, sí. Esta noche, por echar un vistazo, al sureste sale Júpiter. Por la noche llama mucho la atención. Entonces, ahora está muy cerca. Ese tipo de eventos generan cambios entre ellos. Todos tienen su gravedad, se atraen entre ellos los cuerpos y se generan modificaciones. La Tierra se está frenando, el giro de rotación de la Tierra, lo que genera los días, son unos milisegundos cada año, pero poquito a poco se desacelera. Lógicamente. Entonces, eso hace que los días vayan siendo más largos. Son pequeños cambios a una escala que es temporal muy grande, que nosotros no la percibimos, pero que están ahí. Las glaciaciones, las últimas glaciaciones, ese es el último máximo glacial, el mapa ese que os he puesto ahí, con el hielo y la distribución de las costas, que lógicamente al haber tanto hielo, las costas estaban mucho más abajo. Había varios cientos de metros por debajo de lo que hoy es el nivel del mar, donde vivía la gente. Además, la mayor parte de la gente estaría viviendo en zonas que ahora están inundadas, por eso hay pocos yacimientos. Entonces, son 20.000 años. Esos se supone que están asociados a cambios en el eje de rotación de la Tierra. Entonces, todos estos eventos que hemos comentado hasta ahora son todos muy improbables. La probabilidad de que ocurran es millonésima, son muy pequeños. Si ocurre alguno de estos, es raro que acaben con la vida, salvo alguno de los que hemos comentado, como la explosión de una supernova, por ejemplo, cuando se le acabe el combustible al Sol dentro de miles de millones de años, es decir, no os preocupéis, pero sabemos que van a ocurrir. Hay algunos que van a acabar con la vida y otros modifican cómo es la vida. La vida va a seguir, aunque se estrelle un nuevo asteroide. Eso sí, nosotros no vamos a estar entre ellas, serán otros seres, otro tipo de vida. Hay otra serie de riesgos para la naturaleza, para la vida en general, que son asociados a los que he llamado riesgos biológicos internos, propios del planeta y de esa propia naturaleza, como podríamos pensar en pandemias. Enfermedades que puedan afectar a un gran número de especies, por ejemplo, de mamíferos, si nos afectara a nosotros, modificaría sustancialmente la vida en la Tierra, y eso puede ocurrir. Los epidemiólogos hacen cálculos y te dan números, bueno, son números bastante aventurados, pero es una cosa que no sería descartable que ocurriera. Una pandemia podría ser un ejemplo. Otro ejemplo es el de la superdominancia de alguna especie que de repente descubre evolutivamente una manera de trabajar o de vivir que le permite tener muchísimo éxito. Y hay varios ejemplos en la historia del planeta de eso que ha ocurrido antes. El primero, por ejemplo, es el de la aparición de las cionobacterias. Cuando aparecen las cionobacterias, que son unas bacterias muy primitivas, y empiezan a hacer la fotosíntesis, esa fotosíntesis libera oxígeno. La atmósfera de la Tierra, previo a eso, solamente tenía CO2, nitrógeno, metano y una serie de gases, pero no oxígeno. No había oxígeno en la atmósfera terrestre. El oxígeno oxida, es súper tóxico. Lo que nos envejece a nosotros es el oxígeno. El exceso de oxígeno nos envejece por oxidación. Nosotros tenemos mecanismos para recuperarnos de esa oxidación que vamos perdiendo con la edad, por eso vamos envejeciendo. Cuando aparecen estas cionobacterias, la vida que había previa era vida que funcionaba con un metabolismo químico. Normalmente debajo del agua, trabajando con azufre, descomponiendo moléculas químicas en las fumarolas volcánicas que hay bajo el MAP. Ahí es donde estaba la vida. Aparecen estos organismos, empiezan a generar oxígeno y ese oxígeno es tan tóxico que produjo una extinción masiva, porque mató a todo lo que no estaba acostumbrado al oxígeno. Entonces, se tiene que generar una nueva vida, una nueva forma de vivir acostumbrada a ese oxígeno. Aparecen las células con núcleo, aparecen los organismos multicelulares. Entonces, se genera un nuevo desarrollo de la vida en otra dirección, por la aparición de estas cionobacterias. ¿Tenéis alguna pregunta por aquí? ¿No? Ah, perdón. Hay otro evento que se llama el evento Azoya o Azola. La Azola es un helecho flotante, pequeñito, que es muy invasor. Está aquí en Doñana, por ejemplo, ha entrado hace unos años y cuando aparece la Azola se llena todo de una manta de color verde, que es esto que tenéis aquí, esto que está aquí, no sé si tengo aquí el láser, bueno, que es lo que está, aquí está, esto que veis ahí. Bueno, pues durante el Eoceno, esta época de aquí, ocurrió algo en el polo norte y es por alguna razón que no sabemos muy bien, que probablemente es por la entrada de nutrientes. Entonces, el casquete norte se llenó de Azola y esa Azola empezó a morir cuando se va la luz durante el invierno, se muere y se va al fondo y se entierra con sedimento. No se descompone, no hay oxígeno en el fondo del mar, hay muy poco oxígeno, entonces no se produce descomposición. ¿Qué ocurre con eso? Que el CO2 lo está depositando en capas en las que no se puede volver a liberar. Se está secuestrando CO2 de la atmósfera. Eso generó probablemente la primera glaciación y lo que suponen los geólogos es que con este evento, el evento Azola, es la primera vez que aparecen casquetes polares en el planeta, tanto en el Ártico como en el Antártico, asociado a la aparición de esta gran masa de helechos en el Ártico. Eso genera un cambio radical en el clima de la Tierra y cambia la vegetación, desaparecen esos grandes helechos que dan lugar al carbón en los depósitos del carbonífero, un montón de cambios que generaron la aparición de nuevos ecosistemas. Gracias a ese cambio en la naturaleza aparecimos nosotros también. Son cambios asociados a un impacto por superdominancia que llamo yo aquí de una especie. Estos riesgos, como os decía antes, son de baja probabilidad y no podemos hacer nada. Así que si cae un meteorito, adiós muy buenas. No os preocupéis porque... despediros. No hay... por mucha película que nos cuenten, no hay mucha solución. Dentro de los de superdominancia de especies, pues estamos nosotros. Nosotros somos un ejemplo de cosas... ni siquiera somos especiales en lo que estamos haciendo con el planeta. Otras especies lo han hecho antes, incluidas cionobacterias, las simples y miserables cionobacterias que salen en los charcos. Esas ya han hecho algo como cambiar todo el sistema planetario. Nosotros lo estamos haciendo ahora. Estamos haciendo lo mismo que hicieron ellas en su momento. Y es lo del cambio global antropogénico o el impacto que tenemos los humanos en el planeta. Que tiene una serie de patas que son los cambios principales que generamos los humanos. Y el primero y el más importante de todos no es el cambio climático, es la pérdida de hábitat. El cambio en el uso del suelo. Ese es el cambio más fundamental que hemos generado en el planeta. Y el que más consecuencias tiene también. Que es pasar de lo que era antes un bosque, por ejemplo, a una plantación de, en este caso no sé si son piñas o algo así, en Brasil. Ese cambio es fundamental, drástico. Cambia la biodiversidad que tienes en el sitio, cambia la hidrología, cambia el clima a nivel local y a nivel meso también, a nivel regional. Te está cambiando también el patrón de temperatura, de iluminación en el suelo. Cambia un montón de cosas. Y eso es muy importante. O esta es una foto de Sevilla, desde el aire. ¿Cómo imagináis que era esto antes de que aparecieran los humanos? Pues era un bosque. Un bosque de ribera, continuando con un bosque de encinas o acebuches hacia afuera. Que la dinámica biológica y geológica sería muy distinta. El impacto que hemos tenido por cambio de uso del suelo es brutal. Es muy grande. El siguiente riesgo o efecto directo es la explotación directa. Explotación directa que puede ser por caza o por pesca. Lo podéis pensar, ¿no? Desde el principio como humanos nosotros hace dos millones de años ya cazábamos. Ese es un efecto similar al de otras especies de predadores. Ahí no vamos a echarnos ninguna flor. Pero hoy en día con los métodos que utilizamos sí que tenemos una capacidad de extraer biodiversidad y biomasa también de manera muy importante. Aquí entra también la recolección, el pastoreo. Cuando metemos vacas en el monte, esas vacas están extrayendo biomasa. Es parte de esa explotación directa. Cuando sacamos madera de zonas boreales, por ejemplo, que nunca han sido cortadas, estamos extrayendo biomasa, estamos cambiando el uso del suelo. El bosque que vaya a haber ahí después va a ser muy distinto. Aunque haya árboles, no va a ser el mismo. El cambio climático, el cambio asociado a la emisión de gases de efecto invernadero, como todos ya conocéis, que es muy importante. Este mapa de aquí es cuánto está de lejos en el año pasado es la temperatura con respecto a la media de los últimos 30 años. Como veis, está todo encolorado. Son muchos grados en este caso. En este caso es Fahrenheit, o sea que sería por encima de un grado. Aquí solamente está más frío. Aquí y aquí. ¿Os hacéis una idea de por qué? Corrientes marinas dicen por aquí. Y es básicamente porque Groenlandia se está descongelando y el agua de deshielo está muy fría. ¿Vale? Y se queda ahí en superficie. Bueno, se genera una sedimentación hacia abajo, pero enfría el mar que hay ahí. ¿De acuerdo? Entonces, más frío de lo que debería estar, pero es por descongelación. Lo mismo que aquí en la península Antártica, que estamos liberando grandes cantidades de agua fría, porque es deshielo. Ese es otro de los grandes cambios que estamos generando nosotros en el planeta. El otro motor de motores de cambio global que llaman los expertos es la contaminación. Y contaminación en sentido muy genérico. Que son emisiones. El propio CO2 es un contaminante. Metanos, compuestos orgánicos, el ozono, por ejemplo. Por ejemplo, el ozono atmosférico, que es muy tóxico. Que lo generan la radiación solar a la hora de interaccionar con una serie de sustancias que se generan en la combustión, por ejemplo. Y si el oxígeno, el O2, la molécula de oxígeno es tóxica, el ozono es todavía más tóxico porque es más reactivo. ¿Vale? Todos los nutrientes que echamos en el mar y en las aguas continentales, nutrientes es el nitrógeno, fósforo. ¿Vale? ¿Eso qué hace? Eso hace que haya un boom de microorganismos en el agua. Y ese boom de microorganismos se come todo el oxígeno del agua. Al acabarse el oxígeno en el agua, la vida que depende del oxígeno se muere. Entonces, ahora mismo hay grandes zonas en el océano, por ejemplo, que se llaman zonas abióticas o anóxicas. En el Golfo de México, por ejemplo, hay casi un tercio de la superficie que ya no tiene pesca porque es anóxica. La salida del río Mississippi está descargando tal cantidad de nutrientes que no permite que haya peces siquiera. En un sitio que era una nursery, que llaman los estos, que es un lugar donde los peces se iban a desobar, donde se generan alevines. Ahora ya ni siquiera hay peces. O los plásticos, por ejemplo, que sería uno de los ejemplos así más visuales. Y la última pata, el último motor de cambio global son las especies invasoras. Son especies que tienen mucho éxito, son capaces muy adaptables, son como nosotros. Nosotros seríamos casi una especie invasora. Tienen una capacidad muy alta de adaptarse a nuevas condiciones. Entonces, tienen alguna ventaja para nosotros. Nosotros las movemos, como puede ser con muchas plantas ornamentales. Algún interés económico, como en el caso del cangrejo. El cangrejo este americano, el cangrejo de Florida, el cangrejo rojo, se ha soltado en gran parte del planeta. En China, en África, Sudamérica, en Europa. Y en Doñana tenemos este cangrejo también. Cambia el sistema. La marisma de Doñana antes era una marisma de aguas transparentes, con macrófitos, plantitas que crecen desde el suelo. Las típicas alguitas así, bonitas, que se ven con hojas. Y al entrar el cangrejo este, él se come toda la materia vegetal y escarba en el limo. El agua se vuelve turbia y ya es otro sistema. Ahora es un sistema de marisma de aguas turbias, donde hay flamencos. Antes no había flamencos, había patos buceadores. El sistema es totalmente distinto, nos lo ha cambiado. Es una especie invasora. Y otras que simplemente se mueven porque las movemos nosotros ornamentales, como las cotorras, que ahora veis por todas las ciudades. Que es simplemente por nuestro ego que movemos y queremos tener mascotas exóticas, pues esto va a empezar a generar problemas. Comen aceitunas, estamos en Andalucía, están saliendo ya de las ciudades. En fin, no voy a decir mucho más. O este otro, que es el jacinto de agua, que también la gente lo ponía en sus jardines. Y que en África es un problema extraordinariamente serio. Aquí en España es puntualmente, en algunos sitios, como en el Guadiana, exactamente. Seguro que hay aquí alguien de Extremadura y hay que gastar muchísimo dinero en eliminarlo y no es nada sencillo. Jacinto de agua. El jacinto de agua, que es, si cruzáis el Guadiana por Mérida y miráis a los lados, en el embalse ese que hay ahí, veis que tienen las barreras estas de contención. Hay veces que está muy bien controlado, pasas y dices, jolín, han ganado. Pasas al año siguiente y vuelve a estar todo lleno de jacintos de agua por todas partes. Son plantas o seres con una gran capacidad de reproducción y de mantenerse en el sistema. Y en África el problema es que están acabando con la pesquería en los grandes lagos del Rift, por ejemplo. Han soltado esta planta, entonces no llega la luz abajo. Entonces todas las plantas que había antes a las que están adaptados los peces que pescaba la gente, se mueren. Se vuelve también anóxico por debajo, porque al no haber luz no se puede hacer fotosíntesis, ese oxígeno se pierde y es un problema serio. En fin, que como veis, nosotros como especie somos un problema, un factor causal que está ahí y que el siguiente punto que me gustaría que trasladarais a los niños, el primero era que nosotros somos parte de esa naturaleza, no nos podemos considerar aparte, somos un bicho más, es que nosotros estamos generando problemas. ¿Y cuáles son las causas de estos problemas? Pues la primera y más importante es esta. Esta es el número de personas en el planeta desde 1700 hasta aproximadamente ahora, con una estima, hasta el 2050. Esta es la proyección de Naciones Unidas, la de hace ya unos años, pero bueno, no ha cambiado mucho, ha ido un poquito hacia abajo. Ahora somos 7.700 millones en la estima, que es un porrón de gente. Imaginaros que en 1800 había 1.000 millones, lo que tardamos en pasar de 1.000 millones a 2.000 millones, un siglo y pico, 125 años. Lo que tardamos en pasar de 2.000 millones a 4.000 millones, unos poquitos años, 40 años de 4.000. Es que se va acelerando exponencialmente, eso es un problema, un problema muy serio. Cada vez somos más. Pero no solo cada vez somos más, sino que cada vez, como individuos, por unidad en la población, por individuo, consumimos más. Y consumir significa gastar recursos, recursos de todo tipo, energía y materiales, recursos biológicos incluidos. Y eso tiene impacto en el planeta, en el medio ambiente. Esto es como una de las estimas, no hay muchas estimas así históricas, de cuánto era el GDP per cápita. El GDP es el Producto Interior Bruto, que es un estimador de cuánto dinero se mueve en un año. El dinero es un proxy de energía y materiales, al final. Trabajo más energía más materiales es dinero que se mueve. Entonces, cuando metemos dinero en el banco, ese dinero ha generado un impacto. Porque viene de, o bien trabajo, o bien energía y materia que se mueven. Entonces, como veis, es muy plano. El dinero crece, pero crece muy despacito, crece a la par que crece la población, muy despacito. Y es porque hay una limitación en ese momento de energía disponible. Para procesar materiales, para realizar trabajo, hace falta energía. Y en ese momento la energía era muscular, muscular o bien animal o bien humana. Entonces, la capacidad estaba muy limitada. A partir de la revolución industrial, pues se produce una explosión. Esa era la estima para todo el planeta. Esto solo es un país, esto es Inglaterra. También desde el 1200, que como veis, sigue siendo muy plano. A pesar de que Inglaterra multiplicó varias veces su tamaño de población. Lógicamente se ve plano, porque aquí tenemos una escala que lo hace subir muy para arriba. Pero la subida aquí es mucho más lenta que a partir de la revolución industrial, en 1700-1800, cuando aparece el uso del carbón. Y se liberan de la limitación de energía disponible para hacer trabajo. Nos liberamos. Entonces, a partir de ahí, el impacto per cápita, esto es PIB per cápita, Producto Interior Bruto per cápita en Inglaterra, se dispara. No es que haya más gente, sino que además, la gente que hay, cada vez consume más. Os la repito yo la pregunta. Le dicen, entonces, esta visión, que es una visión de escala global, la consecuencia es que deberíamos de tener menos niños. Sin embargo, nos están diciendo los políticos que viene una gran crisis demográfica porque no tenemos suficientes niños para pagar las pensiones. Estamos hablando de una crisis a una escala diferente. La gente nunca se ha estado quieta. La gente se ha movido en gran cantidad y por todas partes. Entonces, desde luego, es un fenómeno que en biología de poblaciones se llama densodependencia. Cuando llegamos a la capacidad de carga de un ambiente, todas las especies disminuyen su tasa de natalidad. Y nos está pasando a nosotros. Estamos llegando a la capacidad de carga del planeta y en las zonas más desarrolladas, donde la gente tiene más acceso a recursos, tiene que sopesar entre inversión propia o en pocos hijos o en gastar todo lo que tienes en el máximo número de hijos para que alguno sobreviva, que sería la otra estrategia, que es la que se usa en ambientes no estables. Entonces, en cuanto se estabiliza el ambiente, la gente decide tener muy pocos niños en una sociedad en la que somos conscientes que no hay recursos para todos. Somos conscientes de esta manera más sutil, la dificultad de encontrar empleo, la dificultad de acceder a sanidad, la dificultad de acceder a educación. Entonces, el balance... Yo personalmente no estoy preocupado por la baja natalidad de España. No va a pasar nada. Trabajaremos más años, tendremos más salud, seremos más felices o menos según las condiciones y, claro, de otra manera, pero no va a pasar nada. Desde el punto de vista de que vayan a nacer menos niños. Quizá habrá menos maestros, eso sí. Es la única cosa que os puedo decir. Y lo que os decía respecto al gasto de energía, ese gasto de energía y de recursos no está distribuido. Esta es la tasa per cápita, esa evidentemente no es lo mismo lo que gasta alguien en la India que lo que gasta alguien en China o en Europa, en China, en Europa o en Norteamérica. Ese consumo per cápita. El consumo per cápita crece muy rápido en los países que gastan menos y se está estabilizando en países que gastan más. Entonces, en Europa, por ejemplo, está bastante estable. O en Japón. El PIB per cápita, como está bajando la población, está bastante estable. En Japón está bajando a gran velocidad la población. Y eso se traduce en impactos. Este es cómo ha cambiado desde 1900 ahora el número de grandes embalses. Estos son grandes embalses que producen hidroelectricidad. Que destruyen la cuenca aguas abajo y aguas arriba. La cambian completamente. Se convierte en otra cosa. Como lo que hablábamos antes de Doñana con y sin cangrejo. Cuando pones un embalse, lo que va a haber después es otra cosa. No tiene nada que ver con lo que había antes. El régimen hídrico cambia. Las especies cambian. Es un sistema totalmente distinto. El microclima cambia. El aporte de sedimentos a la costa cambia. Las pesquerías en la desembocadura de ese río van a cambiar. El efecto es muy grande. Como veis, se ha disparado. Esto es el uso de agua. El uso de agua también está disparado. Estos son kilómetros cúbicos por año. Y estamos hablando de 6.000 kilómetros cúbicos. Que es una auténtica barbaridad. No os creáis que hay tanta agua dulce disponible. Y menos aún si hablamos de agua dulce de calidad. Esto es un problema serio. Y cada vez necesitamos más. Sobre todo por el uso agrícola. La producción agrícola. Cosas tan básicas como el consumo de papel. Podemos pensar que yo reciclo el papel. El papel que yo gasto no supone un problema. Pero es que cada vez gastamos más papel a nivel planetario. Y eso supone que necesitamos transformar suelo. De un uso o bien agrícola para comida. O bien de un uso natural. A una plantación que es un cultivo. De pinos o de eucaliptos. Eucaliptos no son un bosque. Es un cultivo. Un cultivo forestal para la obtención de pulpa de celulosa. Número de coches. Número de vehículos disparado también. Turistas. El turismo también genera un impacto muy grande. Es uno de las actividades humanas más contaminantes. O sea, un turista se ducha tres veces más que esa misma persona en su casa. Por ejemplo. Por poneros un ejemplo. El gasto en transporte también. En recursos. ¿Cuál? La basura también. Estos son el consumo de fertilizantes. De fertilizantes que parece que está estable. O se empieza a estabilizar. Y es por una cosa. Ahí es el precio del fósforo. Nitrógenos sintéticos. Se sintetiza fijándolo del aire. El aire. La mayor parte es nitrógeno. Nitrógeno molecular. Ese nitrógeno por una serie de procedimientos químicos. Gastando gas. Se puede fijar y convertir en un nitrógeno. Se puede echar a las plantas. Pero el fósforo no. El fósforo es un elemento que es limitante. Y que tiene un ciclo bastante surrealista. Que es un ciclo muy bonito. Para que le contéis a los niños. Si alguna vez queréis contarles una historia bonita. La del ciclo del fósforo en el planeta. Es muy interesante. El fósforo sobre todo está en rocas. En forma no útil. En rocas. Esa roca se disuelve. Va al mar. Se disuelve con la lluvia. Va al mar. Y en el mar. Está disuelto. Y eso es lo que se puede aprovechar. Ese fósforo. Entonces. ¿Quién lo aprovecha? Microalgas y microorganismos. Que acaban en las ballenas. ¿Vale? Esas ballenas son capaces de moverlo. Del fondo del mar. Hacia la superficie. Entonces. Peces como los boquerones. Y peces de este estilo. Que hay muchas especies. Se alimentan de ellos las aves marinas. Que crían en grandes colonias. Esas grandes colonias. Cagan. Y cagan muchísimo. Esas cagadas de aves marinas. Que están comiendo los boquerones. Que viven de los nutrientes. Que están moviendo las ballenas. Desde el fondo del mar. A la superficie. Son depósitos de guano. Que hay algunos que son actuales. Las grandes guaneras sudamericanas. Por ejemplo. Que es el guano que se exportaba. Para fertilizar. O son fósiles. ¿Vale? Son depósitos fósiles. De excrementos de aves marinas. Como el fosfato que hay en el Sáhara. ¿Vale? Son muy limitados. Los depósitos de fosfato. Para explotación. Que se utiliza en agricultura industrial. Son muy limitados. Y se van a acabar. Sabemos la ventana de tiempo. En cuanto se acabe. Vamos a tener un problema. En la agricultura industrial. La orgánica es más sencillo. Porque se recicla. En un proceso más lento. ¿Vale? Entonces. Son problemas que nos vamos a enfrentar. Como sociedad. El del CO2. La emisión de CO2. Ya estamos por encima de. Aquí pone 360. En el año 2000. 360 partes por millón. Ahora estamos ya. Perdón. Por encima de 400. Nitrógeno atmosférico. Es otro contaminante. Que afecta a la salud. ¿Vale? Y que fertiliza. Donde cae ese nitrógeno. Fertiliza el suelo. Cambia la vegetación. O cambia la composición en el mar. Esto es el. Si antes hablábamos del ozono. Que era muy contaminante. A nivel del suelo. Y se generaba por la interacción. Entre contaminantes. Que generamos nosotros. Y la radiación ultravioleta. Hay. Esas mismas. Reacciones químicas. Se producen en la atmósfera. En la troposfera. Arriba del todo. La interacción. Cuando se producen rayos. ¿Vale? Esos rayos. Generan tanta energía. Que son capaces de generar. La molécula de O3. Y ahí es tan estable. El aire. Que se genera una capa. De ozono. Que nos protege. De la radiación ultravioleta. Porque cuando viene la radiación ultravioleta. Descompone ese. Ese ozono. Suelta una molécula de oxígeno. Un radical de oxígeno. Y se vuelve a juntar. Pero se ha gastado. En la radiación ultravioleta. Eso es lo que nos está protegiendo. Entonces con la emisión. De una serie de gases. Gases florados. Básicamente usados. Como disolventes de plásticos. Y para refrigeración. Y cosas así. Pues. Este es el porcentaje. De pérdida de esa columna. De. Cuanto de ancho. El grosor. De esa columna de ozono. Que hay en la atmósfera. Que ha disminuido en todo el planeta. Lo que pasa. Es que. Donde era más fina. Porque hay menos atmósfera. Que son los polos. Ahí. Ha disminuido tanto. Que se ha generado un agujero. Entonces ahí está entrando. La radiación ultravioleta. ¿Vale? Un tratado internacional. Y se dejan de utilizar. Como disolvente. Y como. Y como. Gas de refrigeración. Pero el ozono. Tarda siglos. En recuperarse. ¿Vale? Entonces vamos a tardar siglos. Está recuperándose ya. Entonces ya aparece algo de ozono. En las zonas polares. Pero. Estamos todavía lejos. De tener una capa de ozono. Igual a la que teníamos antes. Esto es el porcentaje. De pesquerías. Que están sobreexplotadas. Que en el año 2000. Era el 80%. En el último artículo que vi. Era el 92%. De las pesquerías mundiales. Estamos pescándolas. Por encima de la capacidad de recuperación. Es decir. Nos estamos comiendo el capital. Si los 100 boquerones. Producen 20 boquerones al año. Estamos pescando. Por encima de 20 boquerones al año. Eso significa. Que el año que viene. Va a haber menos de 100 boquerones. Y al otro menos de los que queden. Y así. Hasta que colapse la pesquería. Esto es lo que os decía antes. Del influjo de nitrógeno costero. Lo que genera esas grandes zonas anóxicas. En el mar. Y simplemente se volvió un mar sin vida. Un mar microbiano. Digamos. Microbiano anóxico. Que no nos sirve de mucho. Para nosotros. Este es el porcentaje. Con respecto a 1700. De bosque tropical. Que se ha perdido. Se había perdido el 30%. Ahora andaremos por cerca del 40. La mitad de las selvas tropicales. Que había. En 1700. Se han perdido por deforestación. Deforestación. Que podemos pensar. Que está muy lejos. Que es Bolsonaro el culpable. Pero somos nosotros. Pobiendo un vaso de leche cada mañana. Porque esa leche. Viene de vacas. Que están estabiladas. En grandes granjas. Que se alimentan de maíz. Y de soja. Soja que viene del cerrado brasileño. ¿Vale? Con un precio muy competitivo. No pueden competir con las habas. O los guisantes que se producen aquí. Para alimentar esas mismas vacas. Entonces. Digamos que con la globalización. El impacto está distribuido. Todos somos responsables de él. Este era lo mismo. Esto es. Una estima del porcentaje de suelo. Que ya no tiene la cobertura natural de vegetación. Del planeta. El total. Y en el 2000. Decían que estaba cerca del 35. Y el 35 al 40%. La estima actual es el 48. Incluyendo el pastoreo. ¿Vale? Pastoreo humano. Imaginar que. La mayor parte de superficie del planeta. Son desiertos. Y tundra. Que no son útiles para nosotros. ¿Vale? Entonces. El resto del planeta. Lo que es útil. Ya lo estamos explotando. Y eso tiene unas consecuencias importantes. Entre ellas. La extinción de especies. Esta es la estima del número de especies extinguidas. De 1900. Hasta ahora. ¿Vale? Que estamos hablando en miles. Son alrededor de 25.000 especies. ¿Vale? Entonces. Estos impactos que nosotros estamos teniendo. Son parecidos a los impactos que tuvieron la azola. El hecho aquel del ártico. O las cionobacterias. Estamos cambiando el planeta. A una gran velocidad. Rapidísimo. En una generación. Lo estamos viendo. Fijaros. La escala de tiempo. Pero esto es 1950. Que es antes de ayer. Claro. Sí, sí. Es una cosa muy seria por eso. Porque es rapidísimo. Lo vamos a ver. Estamos viendo las consecuencias de nuestro impacto como especie. Esto así. Entonces. Otro mensaje para los niños. Aparte de que nosotros somos parte de la naturaleza. Es que ese planeta tan grande y tan bonito que se ve en las fotos de los astronautas. En realidad es pequeño. Y es un sistema cerrado. Entonces todo lo que hagamos en él. Se queda en él. Y eso tiene consecuencias importantes para nosotros. Una de las primeras cosas que dijo el primer astronauta que hizo una foto al planeta. Es. Se dio cuenta de lo bonito y lo pequeño que era la Tierra. Que podía ver de un extremo a otro. En nada. Estaba a unos poquitos kilómetros. Está a 100 kilómetros de la Tierra. Si pensáis en lo que son 100 kilómetros. Pensad en Sevilla-Huelva. ¿Vale? Y ponéis eso en vertical y así se ve el planeta. Que es que no es una cosa del otro mundo. Es pequeñito. Vivimos en una pequeña pecera. ¿Vale? Y todo lo que hagamos en esa pecera tiene consecuencias. Entonces. Además de ser parte del problema. Tenemos que pensar en que debemos de ser parte de la solución también. De alguna manera. Y aquí es donde vamos al... Espero que no tengáis pesadillas esta noche. Esto ya lo sabíais todo. Todo esto lo sabíais ya. No me miréis así. Lo que pasa es que... Si lo pones todo junto. Asusta. Pero es cierto. Está ahí. Es como cuando vas al médico y el médico te dice. Mire. Usted tiene la tensión en no sé cuánto. Tiene el colesterol en no sé qué. Tiene el tal no sé qué. Y te lo ponen todo junto. Y tú dices. Bueno. Sé que estoy un poco gordito. Y que como regular. Y que no hago ejercicio. Cuando el médico te lo cuenta todo junto. La imagen. La foto cambia. Esto es lo mismo. ¿Vale? Éramos conscientes. Aunque no nos queríamos enfrentar al problema. ¿Vale? En vez de vernos como una pieza más de un puzzle más o menos complejo. En el que todos dependen de todos. ¿Vale? Y si eliminamos a los otros. Pues nosotros vamos a tener problemas. Eso es parte de la historia. Entonces el pensar qué es lo que nos hace humanos es relevante para esto. Para ponernos en contexto. Darnos cuenta de que no somos tan importantes. No somos tan relevantes. Desde el punto de vista de la historia evolutiva del planeta. De la vida en el planeta. Cuando pensáis. Si yo os preguntara qué es lo que nos hace humanos. Muchos me diríais la cultura o el lenguaje. La definición de qué es lo que nos hace humanos. Ha ido cambiando desde los años 50 hasta ahora. Porque cada vez que aparecía una definición. Por parte de sociólogos. Normalmente. Venían los biólogos y decían. ¡Chue! Pero estas especies y cada vez más. Hacen exactamente lo mismo que tú me estás diciendo que solo hacemos los humanos. ¿Vale? Entonces la cultura y el lenguaje son dos ejemplos. Esto es un pececillo. Que se ve que su manera de encontrar hembras es cultural. ¿Vale? Un pececillo joven mira al pececillo macho. El baile que hace para engañar o aparearse con las hembras. Y le imita. ¿Vale? Y es por imitación. Simplemente. Desaprendido. Eso es cultural. Y es generación tras generación. Cambia de una pecera a otra. Experimentalmente se puede demostrar. Eso es exactamente cultural. En cuanto al lenguaje. Estos perrillos de las praderas norteamericanas. Tienen decenas y decenas de palabras. Para decirse cosas distintas. Para decirse que viene el halcón no sé qué. Que viene el tejón de las praderas. Que viene un coyote. Tienen gritos distintos para cada uno de esos. Evidentemente nosotros no lo podemos identificar directamente. Pero los investigadores que están trabajando con esto. Grabándolo. Ven que el sonograma está diciendo tejón. Está diciendo coyote. ¿Vale? Porque uno de ellos, el vigilante, lo ha visto. Y están avisándose entre ellos. Eso es lenguaje. ¿Vale? También los en cetáceos, en primates. No es único nuestro. Las aves. Es muy habitual. Hay otra gente que después de esa ola de cultura, lenguaje. Dijo. Es la tecnología. La tecnología es la que nos hace humanos. Pues luego vinieron de nuevo. En este caso primatólogos. A mostrar que bueno. Que la tecnología. Porque claro. No vale decir es la tecnología. Hay que definir qué es tecnología. Es la construcción de herramientas. Para un propósito determinado. Y solo para ese objeto. Para ese objetivo. Pues hay. Y solo los chimpancés lo hacen. Solo una serie de poblaciones donde han aprendido a hacerlo. Entonces. ¿Dónde estamos ahora? Pues en esto. Hay los sociólogos ahora mismo. O los psicosociólogos. Digamos. Nos dicen que es la recuperación secuencial de memoria a largo plazo. Eso es lo que nos diferencia del resto de animales. Porque esto nos permite hacer narrativas. Inventarnos historias. Y esas historias transmiten información. Información que puede ser inventada o real. Y al ser real. Puede ser útil. ¿Vale? Eso es lo que nos permite generar lo que es la ciencia y la tecnología. Entonces. Tecnología. Ahí es una de las palabras clave. Tenemos muchos problemas. Estamos generando. ¿Cuál puede ser la solución? Muchos políticos nos dirán. No se preocupen ustedes. Porque la tecnología avanza muy rápido. Y nos va a ayudar a resolver los problemas. Vamos a tener máquinas que nos fijen CO2. Vamos a hacer esta cosa. Vamos a hacer tal otra. Pero hay un problema que se conoce desde hace ya tiempo. Desde mediados del siglo pasado. Y es la paradoja del desarrollo tecnológico. Que es la retroalimentación. El efecto que tiene el desarrollo tecnológico. Sobre a posteriori. Desarrollos que se hacen para resolver un problema. Los caballos y las caballerías. A principios del siglo XX. A finales del XIX. Eran un problema muy grande en las grandes ciudades. Nueva York, Londres, París, Moscú. Porque generaban un montón de residuos. Imaginaros tener una ciudad en la que hay que mover todo. Con caballos y carruajes. Entonces, ¿dónde guardas esos? ¿Dónde les das de comer? ¿Cuándo limpias las cacas? Eso era un problema muy serio en las ciudades. Aparecieron los coches. Y si vais a la prensa de entonces. La gente decía. Los vehículos eléctricos. Eran en ese momento. Estos primeros coches eran eléctricos. Luego de explosión. Van a solucionar el problema. Pero como es tan eficiente. Baja el coste. Y hace que tengamos un incremento de consumo global. Vale, el total. Entonces, la consecuencia es esta. Que al final generamos un problema nuevo. Ya no son las cacas de los caballos. Es otro problema nuevo. Pero es un problema incremental. Es un problema adicional a lo que ya había. Distinto, pero a una escala mayor. Eso es uno de los efectos que tiene la tecnología. ¿Vale? Aparece en los fertilizantes inorgánicos para la agricultura. Y la selección de nuevas razas de trigo. Y de maíz y de arroz. Nos dicen los agrónomos. Ya no va a ser necesario eliminar más tierra natural. Convertir áreas naturales para hacer nuevas zonas agrícolas. Y aumentar la cantidad de producción de comida. Porque podemos aumentar la producción de comida. En los suelos que ya son agrícolas. Entonces, el abartamiento del coste de la comida. Disparó la población humana. Que a su vez, al incrementar el impacto total. Necesita suelos nuevos. ¿Vale? Es parte del problema que es incremental. Entonces, la tecnología es una solución un poquito... Es peligrosa. A la hora de venderla. No digo que no necesitemos tecnología. Solo digo de venderla como solución a los problemas. No es la solución a los problemas. La solución viene por una reducción del impacto per cápita. A veces, esos problemas que generamos. Tienen soluciones más sencillas. Por ejemplo, en Australia, con todo el tema de los plásticos. Han puesto en los desagües que llegan al mar. Unas redes metálicas. Que lo que hacen es recoger todos los residuos. Antes de que lleguen al mar. En vez de tener que limpiar los mares. Pues frenan ese... Y luego con esos plásticos. ¿Qué se hace? Pues van a un vertedero o se queman. Y eso es tóxico también. Sí, claro. El plástico tiene una difícil solución. Para que sea reciclable el plástico, tiene que estar en buen estado. Si no, es demasiado caro. No puede competir contra el precio del plástico nuevo que viene del petróleo. El problema al final siempre es de costes en la industria. Entonces, no es una solución sencilla. Evidentemente, podemos poner parches como el intentar recoger la mayor cantidad de plásticos en las depuradoras, en las salidas de los ríos. Pero esos ríos, si los cierras con una red, con una malla, estás evitando que los peces migradores que vienen del mar y suban, que hay en todos los ríos, lo hagan. En fin, no es nada sencillo. No es una cosa... Hay que reducir el uso de plástico al máximo y hay que evitar que llegue a los ríos de primeras. Es mucho más fácil de esa manera. Bueno, pues las personas que somos, somos un bicho más. Aquí os pongo el árbol evolutivo de los primates. Y estamos aquí con nuestros colegas, los chimpancés, que son un par de especies. Que estamos mucho más cerca de ellas que de los gorilas. O los gorilas están más lejos de los chimpancés que lo lejos que estamos nosotros de los gorilas. Para que os hagáis una idea, son nuestros primos cercanos. Entonces, esto es nuestra familia, nuestra familia evolutiva. Y no hace tanto tiempo. Somos un mamífero, un primate, como os decía. Y como bicho, como un bicho más, dependemos del medio ambiente en el que vivimos. Y eso es una de las cosas que se nos tiende a olvidar. La población humana cada vez es más urbana. Y eso hace que pensemos que de lo que dependemos es de lo que tenemos alrededor. De esa ciudad, de ese medio urbano en el que nos desenvolvemos normalmente. A mí me pasa también. No os penséis que yo vengo aquí a... No, no, nos pasa a todos. Y eso es un problema serio porque nos desconecta de una realidad que es esta. La realidad de que la ardilla, en vez de una ardilla nos tenemos que poner nosotros, depende de una producción primaria que está aquí. Que no solo es la agrícola, es la producción primaria total, porque hay una dinámica en el suelo que es muy compleja. Y los suelos tardan millones de años en formarse. No se forman de hoy para mañana. No sirve la agricultura hidropónica para eso, lo siento, o en sustratos inertes. ¿Por qué? Porque es demasiado cara. No hay superficie suficiente para producir trigo o arroz, que es lo que comemos la humanidad básicamente, para darnos de comer. No es lo mismo que producir unas lechugas que se comen de vez en cuando. Entonces, estamos integrados en un medio y dependemos de él. Tenemos una capacidad muy grande de modificar el medio en el que vivimos. Eso es parte de esa capacidad de generar narrativas. Nos adaptamos, somos muy adaptables. Vamos a un sitio y donde fueres, haz lo que vieres. Los esquimales, si tú vas a un sitio donde vivían esquimales en la época que no sea la actual, digamos, hace un par de siglos, o vivías como los esquimales o te morías. Es una cuestión de adaptación local, pero la adaptación cultural, el comportamiento, que es muy importante. Y eso nos ha permitido ocupar prácticamente todos los sistemas del planeta. Entonces, ahora mismo, la gran pecera esa en la que vivían distintas poblaciones, se ha empequeñecido. Hay tres hitos en la historia de los humanos que han generado grandes impactos en el medio ambiente. El primero de ellos es lo que he llamado la gran migración, que es la salida de África a Asia de los humanos. Poner que son entre 50.000 para Australia, sudeste de Asia y 20.000 años probablemente para Norteamérica. Y algunas zonas del norte de Asia también, que estaban sin ocupar por humanos. Eso que generó la extinción de la megafauna, de los grandes mamíferos. En el planeta había una gran cantidad de bichos surrealistas incluso. No nos hacemos una idea. Pero es que hace 20.000 años estábamos comiéndolos. Hace 12.000 años había mamuts en la isla de Rangel, en Siberia. 12.000. Pensad lo que es eso. Es hace cuatro días. Hace muy poco. Fijaros, esto es un paisanín. Un señor. De los primeros que llegan a Norteamérica. Pero estos son gigantes. Grandes tigres y dientes de sable. Nocerontes, caballos. Hay una serie de grandes animales que había ahí y nos los hemos comido. En Madagascar, en Australia, en sudeste de Asia, en todo lo que es la zona de Tundra. Toda esa megafauna ha desaparecido. El siguiente evento, y es probablemente consecuencia también de la disminución de la cantidad de carne que había disponible en las poblaciones silvestres. Éramos cazadores-recolectores y cuando ya solo nos quedaba recolectar, la cantidad de proteína disminuye, nos volvimos agricultores. En distintas partes del mundo, las poblaciones locales se adaptaron. Normalmente están asociadas a un cambio climático, un cambio de aridez, una modificación local que hizo que la gente se tuviera que buscar las habichuelas de otra manera. Que es con el desarrollo de la agricultura y la ganadería. Esto que genera la modificación de la vegetación de manera masiva, lo que hemos visto hasta ahora. Y el último es la revolución industrial. Que es cuando en el anterior nos liberamos de las variaciones naturales de lo que estamos cazando y recolectando, porque podemos producir nosotros la comida. Digamos, tamponamos eso. Sigue habiendo variaciones, que creo que ya dependen de la lluvia y de la temperatura. Y en el siguiente nos liberamos de la cantidad de esfuerzo, de energía que podemos poner nosotros para plantar el trigo que necesitamos para comer. Y eso nos da una capacidad exponencialmente mayor para modificar el medio ambiente. Entonces pasamos de comunidades donde los riesgos eran locales, porque eran comunidades localmente autosuficientes, cuyo impacto estaba muy limitado a la cantidad de energía disponible. Ellos se hacían sus azadas, ellos se hacían sus herramientas de madera, ellos se cocían sus tejas y sus ladrillos, ellos se producían su comida. Era todo a nivel local, mientras que pasamos a una sociedad donde estamos mucho más especializados, donde la soja que van a comer las vacas, que producen la leche que bebemos cada mañana, viene de la otra punta del planeta. Entonces el riesgo se globaliza también, no solo la economía o la actividad humana. Y eso tiene consecuencias. ¿Qué consecuencias puede tener? Os pongo un ejemplo. Imaginaros que vienen dos años malos, malos es que haga mucho frío o que llueva mucho o que no llueva. En el cinturón de grano que se llama, entre Bielorrusia, Ucrania, Rusia, esa gran faja, que antes eran grandes praderas, pero ahora es todo cultivo de trigo, básicamente, que produce un tercio del trigo que comemos. ¿Eso qué haría? Que se dispare el precio del trigo en el planeta. Y eso, que si sube el precio de uno de los alimentos básicos, eso tira del precio de todo lo demás. De la carne, de los huevos, de la leche, de las verduras, de las patatas, del arroz. ¿Por qué? Porque esa demanda se va a mover hacia otras comidas, hacia otros recursos. Eso tendría consecuencias muy graves. Y solo hacen falta dos, tres años para acabar con las reservas estratégicas de trigo que hay. Entonces, son cambios regionales que nos van a afectar globalmente porque la economía está globalizada. Y eso lo vamos a ver en algún momento de estos. Si no es ahí, será con el maíz en Norteamérica o con un cambio en el monzón en el sudeste de Asia que deje de producirse arroz en la cantidad normal. Puede generar un problema así. Entonces, mensaje para los niños. Somos muchos y consumimos demasiado. Eso es así. Nos guste o no, le guste a quien no le guste, lo dicen los números. Y hay que actuar a todas las escalas. Ahora vamos a hablar de soluciones. Empezar a sonreír porque podemos hacer cosas. Aunque sea desde nuestro ámbito más humilde, el personal del día a día. Uno puede pensar, la imagen que nos das es tan negativa que no hay solución. Bueno, podemos pensar así. Mucha gente piensa así, sobre todo políticos que son conscientes de esto. Se les dice, se lo decimos a los políticos. No es que no lo sepan, pero ellos tienen otras agendas. La agenda de ellos es mucho más de corto plazo. La mía es la de mis nietos no existentes. Que puedan tener la gente que quede, que tenga alguna oportunidad. Sin necesidad de matarse unos a otros. Entonces, ¿cómo podríamos actuar? Yo aquí creo que los niños son una clave muy importante. La educación. Que los niños sean conscientes de este mensaje. Que no tiene por qué ser tan duro, como yo os lo estoy contando a vosotros. Pero sí que hay una serie de pinceladas. Que os he ido diciendo que somos un animal más. Que ese animal como tal, el reconocer eso, nos permite entender que dependemos totalmente del medio ambiente. Es muy sorprendente cuando la gente se pone a pensarlo y se da cuenta de hasta qué punto somos dependientes del medio ambiente. Porque pensamos que todo viene del supermercado. El agua sale del grifo. Cuando nos damos cuenta, nos sorprendemos. Entonces, bueno, os voy a presentar tres ideas que podéis aprovechar probablemente para hacer cosas con la gente con la que trabajáis. Con esos niños que para mí son tan importantes. Y que quizá también nos pueden servir para que preparéis el proyectito ese que tenéis que preparar dentro del curso este. Entonces, la primera es que todos seamos naturalistas de andar por casa. ¿Para qué? Para que seamos capaces, conscientes de que somos un animal más y que nos gusta, nos interesa. El hecho de conocer nos hace respetar y entender. Eso es importante. Entonces, el objetivo es este. Saber que la naturaleza está en todas partes. Entonces, naturaleza no es el parque nacional de. Naturaleza es todo. Nosotros también. Y que si nosotros desaparecemos, la naturaleza va a seguir. Eso es una cosa que es así. Lo que nosotros queremos es que la naturaleza sea lo mejor posible para que nos permita a nosotros vivir con calidad. Y eso es lo que normalmente nos olvidamos. Naturaleza no es un parque nacional. Naturaleza es el ambiente donde vivimos. Entonces, estaría muy bien que los niños conocieran mejor el ambiente, el entorno cercano donde vivimos. Sobre todo en una sociedad como la actual, en la que los niños son cada vez más urbanos. Pero eso no es óbvio. Debería evitar que los niños supieran que es una mariposa o que es una flor. Más allá de verlo en un libro. Que eso no sirve de mucho, la verdad. Entonces, esto es muy sencillo. Con niños, yo que trabajé con niños en algún momento, en monitor, con actividades en el campo. Y eso es, a los niños les encanta. Es muy fácil. Entonces, ¿cómo sería? Lo primero sería definir un lugar y un tiempo. ¿Dónde vamos a hacer nuestro proyecto? Pues, podéis pensar en el patio del colegio o en una semana. O la localidad en la que vivís. Si veis que el patio del colegio no es suficientemente amplio o no creéis que tiene los recursos suficientes como para poder desarrollar un pequeño proyectito, podéis pensar en algo más amplio. Que los niños piensen en las zonas donde ellos viven, donde van de colegio a casa, donde van el fin de semana. En un ámbito más de escala local, también puede serviros. Tendríais que pensar qué es lo que vais a pedirles a los niños. Que busquen, que aprendan, que miren, que cojan, que toquen, que arranquen. No pasa nada porque arranquen una flor. No es un problema. Hay que tocar las cosas, hay que verlas, hay que romperlas. Lo sabéis bien, para poder entenderlas. Podéis decirles que busquen plantas con flores. Plantas con flores o plantas en el patio del colegio. Que va a haber, os sorprenderí de la cantidad de especies que pueden crecer en el patio del colegio. Pájaros, mariposas, podéis buscar cosas que les llamen la atención. En el patio de vuestro colegio hay mariposas. Hay media docena de especies, probablemente, volando a lo largo del año. Claro, aves también, efectivamente. Es cuestión de pensarlo y ser conscientes de lo que... Claro, exactamente. Y tenéis que pensar en darles un método de trabajo a los niños. Tenéis que pedirles que recopilen información de presencia y fenología. Que es dónde y cuándo se ven. Porque las mariposas, esas seis especies que os he dicho, no se ven todo el tiempo. Hay una especie, la blanquita de la col, que se ve todo el año. Pero hay otras, como la Vanessa Atalanta o la Vanessa Cardui, que se ven en una ventanita de un par de meses o un par de semanas. Y hay que estar atentos en el patio. Para registrar cuándo se ven. Tenéis que ayudarles a identificarlas, lógicamente. Pero los niños son súper avispados para identificar especies. Son mucho más avispados que nosotros. Tienen una capacidad de reconocer patrones. Nosotros las vamos perdiendo con la edad. Y en cuanto les enseñamos una foto de lo que hay que buscar, ellos de inmediato no saben el nombre, pero saben cuál es. Pueden describir lo que están haciendo esas especies. Dónde están creciendo, si son plantas, si están creciendo en las grietas en el suelo, en los bordecitos, o están creciendo en el parterre de los árboles, o son los propios árboles. Entonces, les podéis decir que hagan un cuaderno de campo, que apunten toda esa información en un cuaderno de campo, que ponga su nombre, que hagan dibujos de esa especie. Lo pueden hacer individual o colectivo también. Ahí tenéis toda la libertad para darles margen a los niños. De algunas que sean llamativas, por ejemplo, podéis pedirles que investiguen. Si veis que hay Vanessa Cardu y una semana, por ejemplo, que estáis en febrero o marzo, en un colegio en Valladolid. Y de repente aparecen estas maripositas, que son muy bonitas, y llegan por allí, las veis en el patio, porque hay varias, no es una cosa rara, no es que venga una de vez en cuando, no es que de repente hay esas mariposas. Les podéis contar la historia de esas mariposas. Esa mariposa empieza a críe en el norte de África, y conforme van naciendo generaciones, se van moviendo hacia el norte, conforme mejora el tiempo, y van a llegar hasta el Ártico. Y luego van a volver para atrás en el otoño. Son migradores de larga distancia, pero multigeneracionales. Son historias espectaculares, cruzan las montañas. Esa historia, si la investigan los niños, se van a quedar muy sorprendidos. Y les va a llamar mucho la atención. O especies de aves, que también son migradoras, por ejemplo. O árboles que vienen de Sudamérica, que los han plantado ahí por sombra. Investigáis quién trajo ese árbol. Si fue, yo que sé, Claudio Boutelou, que era el jardinero del jardín de aclimatación en Madrid, o luego en Sevilla, aquí, que trajo el árbol de no sé cuántos. Hay historias muy bonitas alrededor de todo eso, que permite a los niños engancharse. ¿Qué recursos? Pues hay que aprovechar lo que haya ahí. Aquí no se ve bien, pero en la foto, ahí hay una fila de nidos de avión común. ¿Qué es un pajarito? El pajarito este que hacen los aleros, que ponen los pegotes de barro, y tienen los nidos ahí. Pues están ahí. Los niños pueden apuntar qué están haciendo, la fenología. ¿Cuándo empiezan a arreglar los nidos? ¿Cuántos nidos nuevos se hacen? ¿Cuándo se empiezan a ver pollitos? ¿Cuánto tiempo están? Que hay menos movimiento, porque están incubando. ¿Cuándo empiezan a ver las cabecitas de los pollitos salir a pedir comida a los padres? Con los gusanos de seda también, claro. Podéis aprovechar esos recursos que tengáis cerca y que son muy útiles, siempre y cuando hagáis el esfuerzo de buscar la historia y completársela. Guiar a los niños para que busquen esa información que es útil. O en un patio como este, que a priori puede parecer un poquito aburrido, pero en todo alrededor tiene un montón de recursos que se pueden aprovechar de esa manera. ¿Podéis atraer animales? ¿Cómo? Poniendo comederos, puntos de agua, nidos, creando micro hábitats en esos mismos parterres, permitiendo que haya vegetación natural. En vez de arrancar todas las malas hierbas, que el jardinero, el de mantenimiento del colegio, dice, estos son malas hierbas, tú le puedes decir, vamos a mantenerlas porque queremos saber qué hierbas son. Son hierbas ardenses, que son muy fáciles de identificar. Eso es divertido. Aquí están instalando, esto es un hotel para abejas, construido con maderas de palés y unos palitos de bambú y cañas cogidas en la orilla del río, y lo están instalando con el profesor de tecnología, de manuales o lo que sea, en el colegio, para que las propias abejitas puedan hacer ahí sus nidos. Y luego se puede ir ahí, abrir la caña y ver si ahí las puestas de las larvitas de las abejas, no son abejas comunes, domésticas, son abejas silvestres, que la gran mayoría no pican, o no pican, y son muy interesantes de conocer también su ciclo vital. Estos niños también están construyendo primero, en otra asignatura, unos cajas nido para colgar en los árboles del patio del colegio. En fin, que se pueden hacer muchas cosas que ayuden a los niños a integrarse, a convertirse, a conocer un poco más la naturaleza y ser un poquito más naturalistas. Todos deberíamos de serlo, un poquito más naturalistas. Tendríamos que tener ese interés por el medio ambiente que nos rodea. ¿Más recursos? Pues hay guías de campo, hay manuales. Este va a salir ahora, a final de mes, y yo lo he ojeado ya y está muy bien. Tiene un montón de ejemplos de pequeños experimentos. Lo publica la editorial Tundra, una editorial de Valladolid, me parece que es, que es manual para jóvenes de casa. Y yo creo que para vosotros sería súper útil como recurso, con ejemplos y cosas que podéis hacer con los niños. Pero también tenéis un montón de información en Internet hoy en día. Yo soy un poco viajuno en ese aspecto, a mí me gustan los libros, entonces yo tiro bastante de libros. Pero en Internet tenéis plataformas de ciencia ciudadana. ¿Esto qué significa? Son grupos de personas que les interesa un tema y recogen información y la ponen junta en una base de datos. Este de observado, observation.org, son gente que apunta, apunta o hacen fotos también incluso de lo que han visto. Han visto una mariposa o una flor y la suben ahí con sus coordenadas, con el móvil le hacen la foto y ya esa información queda ahí para una base de datos que puede ser útil para hacer ciencia o para otra gente que tenga interés. Incluso, que es muy interesante para vosotros, lo típico, veis una flor en el colegio, en el patio, que no sabéis lo que es, le hacéis la foto, la subís ahí y decís, por favor, alguien me ayuda a identificarlo y de inmediato vas a tener cinco mensajes de cinco personas distintas de otras partes de España diciéndolos qué flor es, ¿vale? Y eso ayuda mucho a trabajar. Lo pueden hacer los mismos niños. Hay más plataformas como la de Iberd para aves o esta que es el BMS, la Butterfly Monitoring Scheme, que se llama, pero urbano, es una plataforma de seguimiento de mariposas en zonas urbanas que ahora mismo está funcionando en Barcelona y en Madrid, en qué mariposas se ven. Pues aquí no sé si son 40 o 50 especies que llevan vistas en la zona urbana, en el medio del casco urbano, en Madrid y en Barcelona, y las están siguiendo, muchas de ellas con colegios o institutos. Están yendo a un parque que tienen cerca y hacen un recorrido, que es darse un paseo y apuntar todas las especies que ven y el número de individuos. Entonces son ejercicios que pueden ser muy útiles. ¿Qué más? Pues para identificar especies tenéis algunas como esto de aquí, que es una especie de guía de campo de aves de España, del ASEO. Tenéis el vertebradosibericos.org, tenéis la plataforma de biodiversidad virtual también, que es lo mismo que os decía antes, subís una foto y alguien nos dice lo que es, una abejita, una mariposa. Hay muchas de estas plataformas, es sencillo, buscáis en internet y os van a salir más. A mí estas son las que me parecen que funcionan mejor, pero las podéis utilizar de esa manera. Evidentemente no os agobiéis, porque flores hay, pues como 10, plantas con flores en la península hay 10.000 especies. ¿Vale? O sea que hay un montón. Aves hay cientos, mamíferos hay cientos también, bueno, cien. Es que hay muchas. ¿Vale? Entonces, pero las que vais a ver vosotros son las más comunes. Entonces es bastante sencillo identificarlas. El canto de los pájaros, por ejemplo. En cuanto empecéis a fijaros, vais a ver cómo crece vuestro conocimiento de manera muy rápida. Y el de los niños ni os cuento, vamos. A ver, otra idea. La segunda idea que os quiero plantear es esta que yo llamo de servicios ecosistémicos. La primera es conocer dónde vivimos, ¿no? Conocer el medio ambiente que nos rodea. Y la segunda es servicios ecosistémicos. ¿Eso qué significa? Ser conscientes de que dependemos de la naturaleza. ¿Cómo nos sirve? ¿Cómo nos ayuda a nosotros esa naturaleza que nos rodea? ¿Vale? Entonces, bueno, nos ayudaría a responder a esa pregunta que tenemos ahí. ¿Seríamos capaces los humanos de vivir solo con nuestra tecnología? Y la respuesta es seguro que no. No podemos vivir. No podemos mandar gente a Marte. Esa gente puede aguantar ahí un tiempo con lo que lleve. Pero lo que lleva viene de la Tierra. ¿Vale? Por mucho que nos lo digan las películas, de nuevo. Nosotros hemos evolucionado en este planeta en unas condiciones determinadas. Si cambian las condiciones, el ambiente se nos va a volver difícil. Y evidentemente en otro planeta con unas condiciones muy distintas sería una cosa realmente difícil. ¿Qué son los servicios ecosistémicos? Pues son, voy a poneros la siguiente, esta que está en español, aunque no se lea bien. Cosas como la polinización. Si tú quieres comer almendras, tiene que ir alguien ahí a la flor de la almendra, coger el polen y llevárselo a otra flor de otro árbol y polinizarlo. Eso no es un trabajo que haga el agricultor. Eso lo hace un insecto, una abeja, una mariposa, una mosca, un escarabajo. ¿Vale? Que son los que están haciendo ese trabajo, que es un trabajo de gran intensidad y gran escala. ¿Qué más cosas? Control de plagas y de enfermedades. ¿Vale? Tenemos un montón de pajaritos pequeños que comen insectos, que están comiendo los pulgones, que afectan a ese almendro. En invierno están llenos de puestas de insectos que comen el almendro, vienen los pajaritos y están comiendo esas puestas. ¿Vale? Estamos controlando una plaga sin gastar dinero, sin echarle un producto químico que mate a esas orugas cuando vayan a nacer en la primavera siguiente. Recursos, comida, esto es todo lo que nosotros extraemos del medio ambiente. Todo lo que nosotros cosechamos, la madera, la carne, otros animales, plantas, eso es parte de un servicio que nos está dando el medio ambiente. Y no estoy hablando solo de ir a coger setas o cortar un árbol para tener madera. ¿Vale? La propia agricultura depende de un suelo, que es un material orgánico, que está vivo, que es un ecosistema en sí mismo y que tiene que tener una buena salud para que la agricultura pueda funcionar. ¿Vale? Nos permite pasárnoslo bien. Es una herramienta, es un recurso turístico, ¿vale? Nos permite tener una mayor salud, ahora mismo, no solo espiritual, sino también física. Están saliendo una serie de artículos que demuestran que la gente que vive cerca, cerca es al otro lado del parque o en calles que tienen árboles, tienden a tener una menor tasa de infarto, una menor tasa de infarto cerebral o vascular, vamos, en el cardíaco, en fin, que es, tiene que tener menos tasa de depresión, mejor estado psíquico, anímico. Entonces son cosas que son importantes pero no nos damos cuenta de ellas. ¿Vale? La prevención de erosión, la protección contra desastres naturales, secuestro de carbono, es decir, las plantas fijan CO2, lo convierten en madera y esa madera va al suelo. ¿Vale? Si esa madera no se descompone, es el CO2 que hemos sacado de la atmósfera. El ciclado de nutrientes y la fertilidad, lo que decíamos antes del fósforo, por ejemplo, que tiene un ciclo muy interesante. Resumiendo, los servicios que nos da la naturaleza son servicios de regulación, estos que están controlando inundaciones, controlando plagas. ¿Vale? Servicios culturales, lo que decíamos, como recurso de observación, turístico, de bienestar. Recursos que son explotables, de provisión, de aprovisionamiento. ¿Vale? Cosas que nosotros podemos extraer. Y recursos de soporte, soporte vital. Depuración, limpieza, suelos, agua. ¿Vale? El oxígeno que respiramos es un recurso generado por la vida. Solo por la vida. Como os dije al principio, no estaba antes en el planeta. El oxígeno es tan reactivo que no está en forma de molécula libre, salvo que lo generen las plantas. Se acaba oxidando con metales y se va al suelo. ¿Vale? Si no, no habría oxígeno libre. ¿Cómo hacer el proyecto? Pues se me ocurre que podéis definir vuestra localidad. ¿Vale? Y su región. Tienen que estar juntos. No vale solo con la localidad, porque muchos de los recursos, de los que depende la localidad, vienen del área circundante. Entonces eso es importante. Hay que documentarse. Este es un trabajo que es menos activo y que es más de documentación, de pensar. Vamos a pensar qué estamos utilizando en el día a día. Hay que describir la geografía, hay que describir la naturaleza, qué vegetación hay, qué es lo que ocupa el suelo, qué actividades humanas hay. Y cuáles son esos impactos que podemos generar. Y hay que identificar esos cuatro tipos de recursos. El de aprovisionamiento, que estamos sacando nosotros, si hay unas granjas o huertas, o hay plantaciones de madera, o cultivos de fresa, lo que sea. Eso es aprovisionamiento. ¿Vale? El agua que viene, ¿de dónde viene? El agua viene de Sierra Morena, de una serie de embalses, que conviene que la calidad de ese agua sea buena. Entonces la cuenca de ese embalse debería tener vegetación natural, cuanto mejor conservada, mejor, para que sea de mayor calidad, no tenga turbidez, no tenga contaminantes, no tenga muchos nitratos y hay mucho ganado, por ejemplo. Los de regulación, culturales y de soporte, los que veíamos antes. Identificáis esos servicios y les contáis o les explicáis a los niños, o los pueden buscar ellos también, ¿no? Cuál sería. Entonces aquí, como es una cosa muy de amplio espectro, probablemente necesitáis soporte de profesores de otras asignaturas, aunque en vuestro caso, como la mayoría sois de primaria, ¿no? Me han dicho, pues lo dais todos vosotros. Infantil. Entonces disculpad si es un poco densa la charla, porque me habían dicho al principio que era de... ¿Se puede adaptar? Sí, yo también lo creo. Vale, vale. Entonces, el que los niños tengan algo ya de naturalismo, les va a ayudar mucho a ponerse y pensar cuáles son esos servicios, que puede ser muy interesante para ellos. Hay mucha información pública disponible, tanto en páginas web de ayuntamientos como de comunidades autónomas, si pensáis en el agua, si pensáis en la depuración del agua sucia que sale de las casas, si pensáis en el control de basuras, si pensáis en incendios, si pensáis en agricultura, si pensáis todo lo que penséis vosotros en el alrededor respecto a los servicios, hay mucha información disponible, ¿no? Y recursos online hay también. O sea que es como en lo anterior. Entonces, aquí tengo una serie de ejemplos. Esto es un live que ha hecho la Junta de Andalucía, que se llama Adaptamed, que ha generado algo parecido a lo que os estoy diciendo, como herramienta educativa para los colegios que visitan una serie de parques de áreas protegidas en Andalucía. Pero yo no lo estoy viendo como un área protegida, sino como el, imaginaros, la localidad y su región. Podríais generar algo parecido. Entonces, lo he traído aquí, no sé cómo de lío será, pero podéis levantaros y venir aquí a jugar con esto, que es divertido. Venga, venga, no os cortéis. O queréis estar ahí sentados todo el día. Esto es el tipo de cosas que han generado esta gente, ¿no? Imaginaros, esta es la imagen de vuestra localidad, imaginaros aquí vuestro pueblo con lo que hay alrededor y lo que han ido. Hay distintas versiones. Podéis pasarlo por ahí si queréis. Hay distintas versiones con explicaciones, con tal. Entonces, en el juego que esta gente... No sé qué he hecho con él. El juego que esta gente ha hecho es... Han generado una serie de fichas, que estas son las que podrían generar los niños. Si soy capaz de recuperarlas. Y en cada ficha hay un tipo de servicio. Entonces, en este, por ejemplo, pone generar conocimiento. En este, dispersión de semillas. Hay un montón de ellas. Viendo el dibujito de su área, los niños tienen que ir poniéndolas dónde creen ellos que están, identificando cuáles son. Y siempre hay muchas más de las que uno cree. Entonces, dispersión de semillas, pues hay muchas aves dibujadas. Hay algunas que dispersan semillas, otras que no. Son cosas que ellos han tenido que ir pensando. Y la parte de esto más interesante no es jugar al final, que han hecho un juego que está muy bien. Es el crear el juego. Es lo que yo creo que es más interesante. Entonces, esto es un tipo de actividad que podríais hacer vosotros para vuestra propia localidad. Generáis un juego que os puede llevar unas semanas de hacer. Que puede ser interesante. Y que también os puede servir para el proyecto de este curso. ¿Qué más? Hay muchos ejemplos de... En Internet tenéis... Bueno, los niños lo conocen muy bien ya. Con YouTube tenéis montones de ejemplos de experimentos demostrativos de servicios ecosistémicos. Podéis aprovecharlos porque tenéis mucha información de cosas que podéis hacer vosotros que son sencillas, que no necesitan realmente muchos materiales, que hay que ser un poquito creativos. Pero que para mí lo más interesante es que estas cositas estén enmarcadas dentro de una cosa más amplia. Para que vean... Que no sea solo la anécdota, sino el marco más general donde esa anécdota es una pieza de algo que es más grande y que es un mensaje más general. Eso es normalmente lo que se nos escapa a la hora de mostrarles a los niños la ciencia o cuando intentamos transmitir conocimiento. Transmitimos pastillas pero que son difíciles normalmente de encajar dentro de una historia un poquito más grande. Y eso es la dificultad principal. Yo creo que con un poquito de esfuerzo dentro de este marco así de servicios ecosistémicos podéis buscar unos pocos ejemplos y podríais conseguirlo. He traído otro experimento demostrativo en este caso con egagrópilas. No sé si sabéis lo que son las egagrópilas. ¿Alguien sabe lo que son las egagrópilas? Espera, espera, que te doy el micro. ¿Así lo cuentas tú? Toma, pasa por ahí. Bueno, seguro que tú lo cuentas mejor que yo. Pero algunas rapaces nocturnas se alimentan de especies de roedores, por ejemplo y se los tragan enteros. Pero hay cosas que no pueden digerir y lo rejurgitan, no sé si se llama así el término, rejurgitar, en forma de una masa con pelo, hueso y demás. Exactamente, esos son las egagrópilas. Lo has explicado estupendamente. Entonces, uno de los servicios ecosistémicos que hay aquí es... Sí, sí. Ah, vale. Pensé que ibas a decir algo también. Lo podéis utilizar como un ejemplo de servicio ecosistémico de control de plagas. ¿Vale? Alguien intentando parecer una bruja, entre comillas, ¿no? Ululando así por la noche. Es un ruido que asusta, que da miedo. Esa lechuza come pajaritos que están durmiendo, come sapos, come ratones, come topillos. ¿Vale? Eso lo mete entero, no tienen dientes, ni lo rompen como otras rapaces. Esto se lo tragan entero, va a la primera parte del estómago, que es muy muscular, muy fuerte y con mucho ácido. Entonces, ahí se disuelve todo lo que puede disolver ese ácido. ¿Vale? Queda el pelo y el hueso. Eso lo amasa así, ¿vale? Hace una bolita y lo echa fuera. Lo vomita. Entonces, donde hay un dormidero, o un posadero, o un nido de lechuza, en el suelo siempre hay un montón de estas egagrópilas, que no son cacas, ¿vale? Son egagrópilas. Están muy limpias porque salen de un estómago que es todo muy ácido. Y si conocéis algún posadero de lechuza o algún nido, que es muy fácil de encontrar, si no tenéis que buscar a alguien local que conozca, son normalmente en edificios abandonados, en casetas con transformadores de la luz, a las afueras, en sitios así, y las veis por el suelo, las podéis coger y aprovechar porque son un recurso que, vamos, a los niños les vuelven locos. Entonces, yo he traído aquí una egagrópila, unos guantes, para que las abráis, los que queráis. Os animáis a... Tenemos que intentar ver cómo nos organizamos porque el sitio no es lo más fácil, pero... Yo creo que lo suyo es que os pongáis un papelito debajo, los que queráis abrir egagrópila, hacedlo sobre el papel, ¿vale? Para que no se os salga el pelo y los huesecillos. Hay muchos huesecillos muy pequeños que no querríamos perder. No juntéis las de las dos egagrópilas porque luego os voy a pedir que metáis cada egagrópila en un sobre, ¿vale? Para la persona que me los ha dejado quiere recuperarlas porque se saca información de aquí. Entonces, despacito, con las manos, poquito a poco, vais abriéndola y vais a ir viendo que se separa el pelo o pluma, si lo que ha comido es un pajarito, y vais a ir sacando huesecillos. Va a haber huesos largos, que son de las patas, va a haber huesos que son del cráneo. Cuando tengáis mandíbulas o huesos del cráneo, podemos ver cómo son para intentar identificar qué tipo de especie es la que hay ahí. ¿Vale? Si son ratones, si es un sapito, si es un topillo, si es un pajarito. Son de la marisma de Doñana. ¿Vale? Sí, de sapo corredor. Mira, esto es un cráneo de musaraña también. ¿Es musaraña? Sí. Las que vayáis terminando, las metéis en bolsitas de estas. Todos los restillos, el pelo y todo también, ¿vale? Meterlo todo. La basurilla la metéis en la bolsita. La basura, dejármela por ahí. Ya la tiro yo luego. Sí. Meterlo en bolsitas. Esto es basura. Un nudo ya correrse. Toma. Para que lo guardéis en bolsitas. A ver. Esto es un cráneo de topillo. No, de ratón. Esto es un ratón. Estas son de un anfibio, de una ranita. Que las has separado muy bien porque son distintas. Tú te has dado cuenta que son diferentes. Sí, sí. Y esto es una musaraña. ¿Ves que es muy distinto de este? Los dientes, estos son planos y esos son con muchas puntas, como si fueran de un perro. Y esta es otra musaraña. Ese como este. Musaraña, musaraña. Sí. Y este es un escarabajo. Toma, guardar. Todo, todo. Los pelos, sí, el aluminio no, pero los huesos y el pelo todo junto, todo mezclado, sí. Sí, esto es el rabo, el rabo de un ratón. A ver. Esto es un cráneo de musaraña. Sí, fijaros en los dientes. ¿Qué dientes tiene más afilados? Estos son, vamos, si fuera una musaraña de tamaño de perro, daría un miedo porque son súper, súper, sí, sí, esto es, este de aquí, otra musaraña, sí, claro, es, comen mucho, sí, sí. Toma, para que la guardes luego, cuando terminéis. Sí, todo, el pelo y todo. No, no, lo mezcláis todo otra vez dentro y lo guardáis. ¿Hace falta más bolsitas por ahí? Estupendo. No sé cuántas necesitáis. Muchas gracias. Esa me la dais a mí, las que tengan ya. Mucha lechuza. Mola, ¿no? ¿O no? Sí, sí, esto a los niños lo he hecho un par de veces y les encanta. Y de hecho, algunos luego van ellos por su cuenta a buscar agrópilas. Sí, sí, pero son más difíciles de encontrar. Son más pequeñas, se deshacen mucho más. Burreal. El pelo, metérmelo también. El resto, el restillo de esta, ¿dónde está? El restillo. Ah, está dentro de la bola de plata. Igual está aquí dentro. Está aquí. Lo metemos dentro. Sí, está aquí. Lo dejo dentro. Dentro y ya está. Eso déjamelo a mí ahí y yo lo tiro luego. En la hora del café. Aquí. Eso lo busco yo luego, no te preocupes. Sí, déjalas por aquí. Bueno, está entretenido, ¿no? Eso, dejármelos ahí, ya los tiro yo luego. Una bolita puede haber tanta cosa. Sí, hay tanta información. Bueno, pues seguimos si queréis, en cuanto terminéis. Muchas gracias. Habéis hecho unos corrillos estupendos ya. ¿Tiene cosas dentro? Vale. Sí, pues lo metemos dentro. La basurilla también me la das. Y los guantes si quieres. Son de nitrilo, no son de látex. Son más cómodos que los otros. Bueno, pues este, este es otro ejemplo. Junto con el de, junto con el, ¿eh? No, que hay una copena ahí. Sí. Sí. Este es un ejemplo de un, de una actividad que podéis hacer relacionada con un servicio ecosistémico, que es el de control de plagas. Como veis, la lechuza, que es un animal que está distribuido en todas las zonas bajas, por debajo de 1.200 metros, hay lechuzas en todas partes, o en casi todas partes, aunque cada vez hay menos por culpa de los atropellos. Buscáis el sitio donde la lechuza tiene su posadero, recogéis unas agrópilas, o buscáis un grupo local de naturalistas, o algo así, que no es nada difícil, y ellos os pueden decir dónde conseguirlas. En la iglesia del pueblo las hay, en las casas abandonadas, en los desvanes, ahí es donde viven las lechuzas. Viven con nosotros, aunque no sepamos que están ahí, pero están, de hecho, muchas veces estáis en una terraza sentados por la noche y veis pasar la lechuza volando. Están, hay que fijarse. Ahora que sois un poquito más naturalistas, os vais a fijar más y vais a empezar a ver las lechuzas, claro. Entonces, esto es una actividad que por sí misma es muy divertida, muy interesante, les va a encantar a los chavales, pero yo creo que, vista dentro del proyecto más amplio de servicios ecosistémicos, los niños no sólo van a conocer la historia natural de la lechuza y las especies de anfibios, ratones y musarañas que viven en su zona, sino que también van a saber que el papel de esa lechuza es importante. Está comiendo ratones. Si fueran agrópilas de ciudad, la mayoría de lo que veríamos dentro serían cráneos de rata. Es un servicio ecosistémico que nos está dando la lechuza. Entonces, es otra actividad tocando cosas dentro de ese proyecto un poquito más grande sobre servicios ecosistémicos para que nos demos cuenta de para qué nos puede servir la naturaleza que tenemos alrededor. No es sólo el Mercadona al que nos da servicio. El Mercadona depende también de la naturaleza. Los productos que nos ofrecen las tiendas vienen de la naturaleza también. Y tenía la tercera y última idea que es que además de volvernos observadores, además de saber el valor que tiene eso que observamos, también tenemos que ser un poquito guerreros e intentar cambiar la manera en la que hacemos las cosas. Y este último es el de los problemas o nuestros problemas y nuestras soluciones. En este caso se trataría de reconocer que todos podemos hacer algo incluidos los niños. Todos a nuestra escala podemos aportar nuestro granito de arena que como somos muchos miles de millones al final la suma es lo que cuenta. Entonces eso es importante. Primero tenemos que definir de nuevo el lugar de actuación. ¿Dónde vamos a hacer esta actuación? En mi casa, en mi escuela y en mi localidad. Son tres niveles de resolución con tres niveles de responsabilidad distintos pero que los niños pueden actuar con vuestra ayuda a los tres niveles. Tendrían que ellos hacer una pequeña investigación una pequeña labor de pensar y darle vueltas a la cabeza a preguntar a la gente que ellos conocen cuáles son los problemas ambientales que ellos pueden identificar en su casa. Normalmente van a estar todos relacionados con uso de recursos, con reciclado, con gestión de energía, ese tipo de cosas. Lo mismo en la escuela. ¿Qué cosas de las que se hacen en el día a día en la escuela los niños identifican y se podrían hacer mejor? ¿Cómo se gasta el papel? ¿Cuándo se apagan las luces? ¿Cómo se gestiona el aire acondicionado? ¿Si se abre la ventana o no se abre la ventana? ¿Cuándo se ventila? Son cosas que todos somos conscientes pero si les damos una pensada sirven para que nos concienciemos y hagamos las cosas de otra manera. Y el siguiente nivel es el de la localidad, el de nuestra ciudad o nuestro pueblo, ver qué cosas somos conscientes que se podrían mejorar desde un punto de vista ambiental a nivel de localidad. Es lo mismo, los niños son una buena muestra de distintos barrios de alrededor del colegio, ellos pueden ser con sus familias, lógicamente, porque les van a dar pistas, los padres ayudan en los deberes aunque no quedamos, van a dar pistas y vais a tener una información de problemas que van a tender a ser comunes. Los problemas que identifica un niño en su casa van a ser parecidos a los que identifica otro niño en su casa. Entonces, a la hora de generar documentación y recomendaciones o buscarlas entre ellos en una tormenta de ideas, busca qué cosas podrían hacer ellos, qué se les ocurre a ellos, qué alternativas podrían, de qué manera podrían hacer las cosas para mejorar la situación, qué soluciones pueden ocurrírseles, las tienen que discutir ellos y proponerlas, proponerlas para actuar. Y finalmente, con esas propuestas, pues hacer planes para cambiar las cosas en su casa, en el colegio y en la localidad y eso pasa por implementar actuaciones individuales, colectivas o a veces de denuncias, de escribir como niños de la clase no sé cuántos al ayuntamiento diciendo en tal parque faltan los árboles, están todos los alcorques sin árboles, lo que sea que los niños se hayan identificado que sea el problema y como tal pueden empezar a actuar, volverse activos en esa demanda de pequeñas soluciones a nuestros problemas en el día a día. O preguntarle al ayuntamiento a dónde va la basura del contenedor amarillo o a la del orgánico, lo que a ellos se les ocurra. Eso tenéis que darles libertad, van guiados de vuestra mano pero son súper creativos, no vais a tener problema con eso, pero que tengan esa proactividad, no solo conocer sino también empezar a cambiar las cosas en el día a día. Esta sería la tercera actividad que yo os propondría que va junto con la de conocer y la de entender los servicios en los que estamos integrados como medio ambiente. Y eso es todo. Hasta ahí era lo que yo tenía para proponeros. Espero que sea útil. Gracias. 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 Gracias.